Estimados participantes, tengan todos ustedes muy buenos días. Soy Elizabeth Hakim, coordinadora del mercado anglosajón, y junto con el consejero económico comercial en Houston, Juan Luis Reus, les damos una cordial bienvenida a nombre de Promperum al webinar El mercado de viajes y turismo de los Estados Unidos en el actual contexto del coronavirus. Dará inicio a la presentación mi colega Cecilia Berrocal, especialista de Estados Unidos-Costa Oeste, quien presentará los principales indicadores de mercado y el perfil del turista norteamericano que visita el Perú. Seguidamente, mi colega Juan Luis Reus y su especialista en turismo, Luis Chan, les brindarán un resumen de la situación del mercado y perspectivas de la industria turística. Al finalizar la presentación, estaremos leyendo sus preguntas del chat. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias, Elizabeth. Mi nombre es Cecilia Berrocal, soy especialista del mercado de Estados Unidos. Y bueno, daré la presentación brindándole información sobre los principales indicadores del mercado de Estados Unidos y sobre el perfil del turista estadounidense que viene al Perú. Bueno, comenzando con los primeros o con los principales indicadores del mercado, como ustedes sabrán, Estados Unidos es una de las economías más grandes del mundo. Tiene una población mayor a 300 millones de habitantes y eso se refleja en la cantidad de viajes internacionales que ellos realizan en el año. Así como un ejemplo, podemos ver que en el 2019 se realizaron 129.598.000 viajes, solamente en el 2019. Y Sudamérica recibió ese año 3.168.910 viajes, ¿no? Que esto aproximadamente representa el 2.4% del total de viajes que los estadounidenses realizan cuando, bueno, cuando realizan viajes al extranjero, ¿no? Si seguimos bajando, podemos ver de que el Perú recibió en el 2019 656.991 arribos de estadounidenses, que esto representa aproximadamente el 20% como la participación del mercado, ¿no? Dentro de la región. Nosotros tuvimos el año pasado un crecimiento de aproximadamente del 2% y este año las cifras iban bastante favorables para el mercado ya que tanto en enero y en febrero tuvimos un crecimiento de aproximadamente del 8%, ¿no? Lamentablemente esto se paralizó en marzo debido a la actual crisis del coronavirus que esperamos muy pronto podamos salir de esto, ¿no? Y bueno, dentro de los principales indicadores también tenemos el gasto promedio del turista extranjero que es aproximadamente de 1.500 dólares y esto está por encima del gasto del promedio del turista extranjero que viene al Perú que es de aproximadamente 932 dólares, ¿no? Comenzando, continuando, ¿qué es lo que puedo decirles de los principales perfiles o características del mercado estadounidense? Como pueden ver ustedes acá en Filmina, dentro de las principales características podemos ver de que la gran mayoría de los estadounidenses provienen de ciudades como Los Ángeles, Nueva York, Miami y de Houston, ¿no? Los servicios que más compran por internet son los vuelos internacionales, cerca del 80% y también podemos ver de que hay un gran porcentaje de los estadounidenses que compran paquetes turísticos al venir al Perú. Esos paquetes pueden ser ya sea a través de agencias de viajes presenciales o a través de agencias de viajes virtuales, que son las llamadas OTAs, ¿no? Internet es un medio sumamente importante para decidir el destino al que van a viajar, ¿no? Ya que el 51% de los estadounidenses mencionaron de que ellos utilizan esta fuente, ¿no? Como decisión de viaje. En segundo lugar, vendrían a ser las recomendaciones de los amigos y de los familiares. Las redes sociales que más utilizan son Facebook, YouTube e Instagram. Facebook es una red que si bien tiene un mayor alcance, está dirigido a un segmento mayor, a un segmento de un adulto o un adulto mayor, a diferencia de Instagram, ¿no? Que es una red que está dirigida más a un segmento joven, como los millennials. Y este segmento para nosotros es sumamente importante, ya que no solamente es importante por la magnitud del mercado, sino por las pautas y por la tendencia de viaje que ellos marcan, ¿no? Bueno, como decisión, perdón, como periodo de viaje, ellos aproximadamente realizan de uno a cuatro meses para decidir el viaje. Sin embargo, nosotros vemos en los últimos años una tendencia en realizar viajes a último minuto, ¿no? Son viajes que pueden programarse en menos de un mes, pero sin embargo, el promedio de tiempo que ellos toman es de uno a cuatro meses. Los segmentos que más nos visitan son los millennials y los mayores activos. Estos son, por ejemplo, los millennials son segmentos que oscilan entre los 25 a 39 años. Y los mayores activos que son los segmentos que oscilan entre los 52 a 70 años, ¿no? Que son los llamados baby boomers. Entonces, ¿cuáles son las actividades que ellos realizan? Las actividades que ellos realizan en general son actividades relacionadas a la cultura, obviamente por el legado cultural que nosotros tenemos, ya sea visitas a los sitios arqueológicos, a los museos, realizan actividades de naturaleza, como por ejemplo la visita a las áreas naturales protegidas, y actividades de aventura, que ya sean aquellas que implican actividades relacionadas a alguna actividad física, ya sea ligera o extrema, ¿no? Y estos ejes de promoción son los ejes que nosotros utilizamos dentro de nuestras estrategias de mercado. Los estadounidenses que vienen al Perú son estadounidenses que en la mayoría de ellos no tienen hijos, o si los tienen, son hijos mayores, independientes, por lo que ellos no tienen carga familiar, ¿no? Y dentro de los insights que podemos decir de los estadounidenses es que son viajeros por excelencia. El viajer es parte de su estilo de vida y ellos están en busca de nuevas experiencias, de expandir sus horizontes, de conocer nuevas culturas, de estar en contacto con la cultura local, ¿no? Y eso es una tendencia no solamente en Estados Unidos, sino es una tendencia a nivel mundial. Y bueno, no sé si es que me puedas ayudar a cambiar la filmina porque estoy teniendo problemas con la filmina. Finalmente, bueno, comentarles que tenemos oficinas comerciales en diferentes países. Actualmente Estados Unidos tiene cuatro oficinas en Los Ángeles, en Nueva York, en Miami y en Houston. Y justamente quiero dar pase a Juan Luis Reus, quien es el consejero comercial de nuestra oficina de PromPerú en Houston, quien nos dará unas breves palabras. Juan Luis, buenos días y muchas gracias. Muchas gracias, buenos días. Espero que el audio me escuchen muy bien. Soy Juan Luis Reus, consejero económico comercial de la oficina en Houston. Estoy hablando en representación de las oficinas comerciales en Estados Unidos. Tenemos oficinas también en Miami, Los Ángeles y Nueva York. Cecilia, muchas gracias realmente por el resumen. Queda muy claro que Estados Unidos es un mercado importantísimo para nosotros, un mercado que viene creciendo. Ya se ha explicado muy bien la segmentación y lamentablemente este golpe, ¿no? Este golpe que significa para el turismo tan duro el coronavirus, ¿no? Y es ahora un poquito ver cómo este enorme mercado está reaccionando, ¿no? Nuestro especialista en turismo, Luis Chang, que lleva trabajando seis años en nuestra oficina, revisando distintos temas del turismo, incluyendo el segmento MICE, que se ha especializado mucho, ha preparado unos slides, una presentación muy importante de cómo esta grave crisis ha golpeado a Estados Unidos y cómo ha afectado a distintos segmentos. Tenemos información muy reciente sobre el impacto a la tour operadores, agencias de viaje, aerolíneas, incluso con su mejor final, una serie de encuestas que Luis Chang va a presentar y también presentar información de una vez que las percepciones o el miedo baje un poquito de la gente, qué segmentos, y esto es muy importante, van a estar más dispuestos a viajar internacionalmente de nuevo. Es una presentación muy, muy buena, de mucho impacto, con información muy actualizada, que quiero ceder ahora la palabra a Luis Chang para que presente esta presentación tan interesante y que al final recibamos preguntas para poder profundizar en el tema. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Luis, por esta presentación. Muy buenos días a todos y muchas gracias por conectarse y por su interés en el mercado de viajes y turismo en los Estados Unidos. Les estaba comentando cuál era la agenda del día de hoy. Vamos a hacer un recorrido por diferentes aspectos del mercado de viajes y turismo en los Estados Unidos, comenzando por las acciones del gobierno de este país para hacer frente a lo que inicialmente era una epidemia y luego se convirtió en una pandemia. Vamos a ver el impacto que ha tenido la crisis devastadora en esta economía, pero que ya tiene algunos signos de recuperación. Vamos a revisar el paquete de estímulo que dio este gobierno para apoyar a las personas que están sufriendo más en la crisis. Vamos a ver también el impacto en la industria de viajes y turismo en Estados Unidos, el impacto en las aerolíneas, el impacto en los tour operadores, en las agencias de viaje. Vamos a revisar un poquito la opinión de los viajeros y qué piensan con respecto a reiniciar viajes al exterior. Y vamos a concluir con algunas ideas, pensamientos y revisiones sobre lo que podemos esperar a futuro. Entonces, comenzamos en la primera estación de este recorrido con las acciones del gobierno de Estados Unidos para hacer frente al coronavirus. La primera acción que tomó el gobierno federal frente a esta crisis fue prohibir el ingreso de viajeros procedentes de China y eso surgió de efecto el 2 de febrero. Esa fue la primera medida. Un mes después, el 2 de marzo, el gobierno hizo lo mismo para los viajeros procedentes de Irán, que se había convertido en ese momento en un nuevo foco de la epidemia del coronavirus. Nueve días después, el 11 de marzo, fue el día que todo cambió en los Estados Unidos. Ese fue el día en que el número de casos de coronavirus en el país superó la barrera de los 1.000, llegamos a 1.214 casos, cuando una semana antes habían sido solamente de 97. Aquel día, la Organización Mundial de la Salud declaró que la epidemia se había convertido en una pandemia. Aquel día, algunas ligas de deportes profesionales también decidieron cancelar sus campeonatos. Y en la noche, el presidente Donald Trump salió en conferencia de prensa televisada a anunciar que iba a prohibir el ingreso de los viajeros extranjeros procedentes de los países del territorio Schengen de la Unión Europea. Ese fue el día en que el país cobró conciencia de la gravedad de la crisis del coronavirus. Dos días después, el gobierno federal declaró el estado de emergencia sanitaria en todo el país y fueron emitidos los protocolos para el ingreso de los ciudadanos y residentes norteamericanos o estadounidenses que llegaran al país procedente de los territorios a los que se habían puesto las restricciones. Estos protocolos indicaban que el ingreso al país debía hacerse a través de 13 aeropuertos designados. El 14 de marzo entró en vigencia la prohibición al ingreso de los viajeros que hubieran estado en los países de la Unión Europea. Aquel fin de semana hubo grandes conglomeraciones en los 13 aeropuertos, como pueden imaginar, dado el regreso masivo de estadounidenses al país. El día 16, la prohibición del ingreso de viajeros de la Unión Europea se hizo extensiva al Reino Unido e Irlanda. El día 18, el gobierno federal emitió la recomendación a los 50 estados de ordenar o recomendar a su vez un confinamiento por unos 30 días. Se pensaba que esta necesidad de confinamiento podría terminar en Semana Santa y dado que para entonces, a mediados de abril, todavía había preocupación por el coronavirus, el gobierno federal decidió recomendar una extensión hasta fines de abril, cosa que vamos a ver que no fue necesariamente respetada por todos los estados. El 27 de marzo, el Departamento de Seguridad Interna recomendó a los habitantes de este país no efectuar viajes al exterior a menos que fuese profundamente necesario. Ese mismo día, también, la Casa Blanca promulgó la Ley de Ayuda, Apoyo y Estímulo Económico contra el Coronavirus, que había sido trabajado por el Congreso en coordinación con el Ejecutivo, por un monto total de 2.2 billones, un monto sin precedentes en la historia económica de los Estados Unidos. Pasaron los días... Disculpenme un ratito que tengo un problema de visualización. Muy bien. Pasaron los días y el día 16 de abril, con vistas a una pronta reapertura de las economías, el gobierno federal emitió los lineamientos para ir abriendo progresivamente las economías estatales. En los días siguientes hubo protestas en más de una decena de ciudades. Salieron los ciudadanos a quejarse contra el confinamiento y algunos estados comenzaron a anunciar la apertura gradual de sus economías. El 24 de abril salió un segundo paquete de estímulo por 484 mil millones de dólares en respuesta al agotamiento de los recursos de apoyo a la pequeña empresa, como vamos a ver en unos momentos. En el mes de mayo, ya cuando algunos estados habían abierto sus economías, los centros para el control y la prevención de las enfermedades, los CDCs, emitieron los lineamientos para mejorar los estándares de sanidad y asegurar el distanciamiento social en las comunidades, en las escuelas, en los centros de trabajo, en algunos eventos y también en algunas iglesias. Ya para el día 20 de mayo, los 50 estados tenían determinado grado de apertura, incluido el estado de Nueva York, que había sido el más golpeado. Y la última medida, también que fue en el mes de mayo, fue la prohibición por parte del gobierno para el ingreso de viajeros extranjeros que provinieran del Brasil, dado la explosión de la crisis en este país sudamericano. Pasamos a la segunda estación de recorrido. Vamos a ver el impacto que ha tenido la crisis en la economía de este país. El PBI del primer trimestre tuvo una caída descomunal de 4.8%. La peor caída desde la crisis del 2008 y 2009, como podemos ver. Todavía no tenemos cifras del segundo trimestre, pero podemos ver que en abril también el ingreso real cayó en 6%, que es esta curvita anaranjada, y el consumo personal tuvo una caída de 13%. También históricamente bastante profunda. Oxford Economics ha hecho una predicción que para este año se podría esperar una caída de más del 9% del PBI, una caída sin precedentes desde la época de posguerra, como podemos ver en este gráfico. En términos de pérdida de empleo, no sé si creo que mi cara no permite ver la cifra de acá de... Se perdieron en el mes de abril más de 20 millones de puestos de trabajo. Como pueden ver, si ven el lado izquierdo de la gráfica, se puede ver acá la pérdida de empleo en la época de la crisis del 2008. Sin embargo, y de manera sorpresiva, en el mes de mayo se crearon 2.5 millones de nuevos puestos de trabajo. Como pueden ver, en respuesta a la reapertura de las economías estatales y también al gran paquete de estímulo que había soltado el gobierno desde fines del mes de marzo. Las tasas de desempleo... En abril la tasa de desempleo llegó a 14.7%. Hubo una ligera mejora en el mes de mayo y la tasa de desempleo bajó un poquito a 13.3%. Dice el propio Departamento de Trabajo de los Estados Unidos que esta tasa de 13.3% podría ser tres puntos más altas si se incorporan acá los casos de los trabajadores con licencia sin goce. En esta gráfica lo que podemos ver es que estas tasas de desempleo son realmente inéditas desde la época de la posguerra. Desde la época de la posguerra y durante la crisis de 1929 de la Gran Depresión no se habían experimentado tasas de desempleo tan elevadas. Seguimos nuestro recorrido. Y paramos en esta tercera estación para ver algunos aspectos del paquete de estímulo económico de los Estados Unidos. Como dije, el 27 de marzo el paquete que emitió el gobierno tanto por el lado del Congreso como del Ejecutivo ascendió a 2.2 millones de dólares billones, perdón, de dólares. A fines de abril hubo un segundo paquete por 484 mil millones de dólares. En este cuadro podemos ver el destino de aquellos fondos y me gustaría destacar tres aspectos del destino de estos fondos. En primer lugar, el apoyo a los hogares, a las familias y a las personas de menores ingresos a través de cheques, depósitos y tarjetas de débito. En realidad, hacerles llegar efectivo para paliar los efectos de la crisis. En segundo lugar, los grandes montos de apoyo para los desempleados. En las últimas 12 semanas se presentaron 44.2 millones de solicitudes de beneficios de desempleo. La ley First ha tenido un gran aporte para esta parte. Y en tercer lugar, me gustaría destacar el apoyo a la pequeña empresa de parte tanto del Congreso como del Ejecutivo. ¿Cuáles son estos mecanismos para apoyar a la pequeña empresa? Se define una pequeña empresa como aquella que no tiene más de 500 trabajadores. El mecanismo más importante y más utilizado y el más conveniente es el programa de protección de planillas o PPP. También está el programa de préstamos de desastres por daños económicos. Este es un programa de la Agencia Federal de Pequeños Negocios, de la SBA Small Business Administration que ya existía antes de la ley First para empresas situadas en territorios devastados por algún desastre. Pero como el país está en emergencia nacional, cualquier empresa puede solicitar este tipo de préstamos en este momento. Están los préstamos rápidos de la SBA que son aprobados en 36 horas. Hay un mecanismo de alivio de deuda y hay un par de mecanismos de alivio tributario para las pequeñas empresas también. Pero ahora permítanme dar solamente algunos detalles de este programa PPP que ha dado muy buenos resultados. Este programa fue diseñado básicamente para preservar el empleo en las pequeñas empresas y para cubrir sus costos de planilla por lo menos por ocho semanas. Los términos del PPP fueron definidos con la ley a fines de marzo pero dado una serie de reclamos de los gremios empresariales para mejorar esos términos hace un poco menos de dos semanas el gobierno emitió una ley para flexibilizar estos términos que es lo que se puede ver en la última columna de este cuadro. Los términos son muy convenientes la tasa de interés de 1% el monto máximo del préstamo 10 millones de dólares el plazo que inicialmente era de dos años ahora puede ser de cinco con un periodo de gracia que antes era de seis meses ahora puede ser hasta de diez meses o el tiempo que se requiera para solicitar la condonación de la deuda que viene a ser el beneficio más grande de este mecanismo. Como digo una empresa pequeña beneficiaria puede solicitar la condonación total del préstamo y no tener que repagarlo si se cumple en algunas condiciones. La primera condición es que el 75% y ahora el 60% se ha bajado ese porcentaje del préstamo sea destinado a cubrir la planilla. La otra condición es que el número de trabajadores que existía al 15 de febrero de este año y la planilla que existía en ese momento pueda ser repuesta a más tardar a fines de junio eso fue al inicio pero ahora con la flexibilización hay un plazo hasta el 31 de diciembre de este año para cumplir con esa condición antes de solicitar la condonación del préstamo. Como dije los recursos del programa han sido bastante grandes en el primer tramo fueron 349 mil millones de la ley CARES en un segundo tramo gracias al pedido de los gremios y porque los 349 mil millones se habían agotado en solamente dos semanas es que el gobierno decidió tanto el Congreso como el Ejecutivo decidieron otorgar 310 mil millones de dólares adicionales al PPP. En recientes declaraciones del Secretario del Tesoro hay indicadores del efecto que ha surtido este programa PPP hay 4 millones y medio de empresas que se han beneficiado con el PPP hay 50 millones de trabajadores que se han beneficiado también con este mecanismo a través de un monto total otorgado por el PPP de 500 mil millones de dólares a la fecha. Seguimos nuestro recorrido vamos a ver el impacto del coronavirus en industria de viajes y turismo a Estados Unidos ya dije que el sector de hospitalidad ha sido el más golpeado en este país Oxford Economics ha calculado que para este año la caída del PBI del sector turismo de Estados Unidos se estima en 651 mil millones de dólares o el equivalente al 45% del valor que tenía la industria en el valor que producía la industria en el año 2019 que viene a ser la columna la última columna que es la pérdida acumulada la caída acumulada. En términos de empleo Oxford Economics se estima también que se van a perder en la industria 6.9 millones de puestos de trabajo y si se le suma los puestos de trabajo indirectos que genera la industria turística aquí estamos hablando de una pérdida total de 8 millones en el año. El número de arribos internacionales a los Estados Unidos se estima que va a caer en el año 2020 en 43 millones acá podemos ver cómo esta caída se da por las zonas geográficas de origen y eso hace que en términos porcentuales sea una caída de 54% de menos de arribos con respecto al año anterior. Lo que es terrible es ver cómo el gasto turístico internacional va a tener una pérdida para la industria de 116 mil millones de dólares que se se estima que va a exceder cuatro veces el impacto que tuvo el atentado del 11 de septiembre a lo largo de dos años en esta industria de la hospitalidad. Sin embargo si vemos el gasto turístico doméstico porque aquí este es un país gigante la pérdida por menor gasto de turismo interno se estima en 402 mil millones lo cual hace que para el año 2020 la pérdida total el impacto esta pérdida del gasto en la industria turística de Estados Unidos sea de 519 mil millones de dólares realmente devastador pasamos a la estación número 5 de nuestro recorrido para ver el impacto en las aerolíneas muy rápidamente queríamos compartir con ustedes esta foto satelital de la intensidad de los vuelos en el mundo comparando lo que fue esa intensidad de vuelos el 5 de noviembre y la foto al 14 de abril que fue probablemente uno de los momentos más profundos de la crisis del coronavirus y podemos ver cómo estas luces se han ido apagando y que quedaron algunas lucecitas prendidas en el territorio de Estados Unidos quizás algunas en China que deben ser los viajes domésticos de emergencia y de transporte de carga acá podemos ver la caída de la demanda por regiones geográficas la curva roja es la caída de la demanda de vuelos o la capacidad como se mide la capacidad de asientos de salida por regiones geográficas la roja como dije es Estados Unidos y Canadá la púrpura morada es el gigante mercado asiático la azul es el mercado europeo y en los tres casos se ve una ligera recuperación en el caso de Estados Unidos hubo una caída mayor a 90% de la demanda de vuelos en el mes de abril y recién a partir de finales de ese mes y de inicios de mayo se nota una ligera recuperación lo que es triste ver es que el mercado de vuelos de América Latina y de África todavía no se recuperan al día de hoy en cuanto a las aerolíneas en Estados Unidos las cuatro más grandes que son American Delta United y Southwest de esas cuatro Southwest es la que menos ha sufrido digamos porque está bastante focalizada en el mercado interno las otras tres han tenido que cortar una buena cantidad de sus viajes internacionales la que más ha sufrido es United pero hay luces de esperanza que a partir de julio ya se ven niveles de recuperación American Airlines piensa que para el mes de julio va a poder cubrir el 55% de su capacidad del mercado doméstico Delta va a aumentar mil frecuencias para julio y va a duplicar su capacidad de mayo United todavía golpeada va a llegar al 25% de su capacidad en el mercado doméstico en el mes de julio y Southwest como les dije que es la menos golpeada va a poder cubrir el 60% de su capacidad doméstica en ese mismo mes en el próximo mes ¿Cuál fue la ayuda que recibieron las aerolíneas que les ha permitido digamos paliar la crisis e iniciar esta recuperación? Por el lado de la ley CARES recibieron 25 mil millones de dólares pero adicionalmente han recibido otros 25 mil millones de dólares para tratar de mantener su personal y cubrir sus costos de planilla mientras dura la crisis Seguimos en nuestro recorrido pasamos a la estación número 6 de este viaje corto que estamos haciendo por el mercado de viajes y turismo de los Estados Unidos para ver el impacto de la crisis en los tour operadores Los tour operadores en Estados Unidos son los mayoristas USTOA en español que es la asociación de Estados Unidos de tour operadores llevó a cabo una encuesta el 11 de mayo a sus miembros la cual fue respondida por el 56% de los mismos Las respuestas son un poco deprimentes cuando se les preguntó cómo van con sus programas para el año 2021 el 57% de los programas para el 2021 que están trabajando los tour operadores son reprogramaciones de cancelaciones de viajes del año 2020 Es bueno anotar que la vocación internacional de los tour operadores de Estados Unidos solamente el 20% de los que respondieron la encuesta tienen paquetes cuyos destinos son Estados Unidos Canadá y México dejando entrever que el 80% del resto de los paquetes están orientados al resto del mundo Cuando se les preguntó cuándo piensan comenzar sus campañas de marketing un 40% mencionó que hacia el tercer trimestre lo cual hace pensar que están pensando mucho en poner sus esfuerzos para el próximo año También se les preguntó para cuándo esperan el reinicio de operaciones por área de destino Y aquí es interesante ver cómo piensan que algunas áreas geográficas se van a abrir un poco más rápido o hacia dónde se va a orientar la demanda Y curiosamente México sería uno de los primeros mercados en abrirse donde se van a reactivar los paquetes Estados Unidos México en junio Estados Unidos en julio Creo que en julio se va a dar si es que mejoran las condiciones del coronavirus podría haber un gran repunte de la demanda en Estados Unidos Canadá en septiembre Canadá ha cerrado su frontera con Estados Unidos hasta fines de julio Europa y Sudamérica entre septiembre y octubre en el caso de Sudamérica probablemente sea una previsión un poco optimista y para los países las regiones más lejanas los turoperadores prevén que el reinicio de las operaciones en Asia África Oceanía se va a dar en el primer trimestre del próximo año Acá nos gustaría compartir con ustedes algunas citas de turoperadores muy optimistas con respecto a América Latina a Sudamérica y específicamente un comentario sobre el entusiasmo que hay sobre el Perú y las Galápagos de parte de los operadores Intrepid y G-Adventures que salieron publicados en Travel Weekly ¿Qué pasó con los qué ha pasado con los agentes de viaje los minoristas que en Estados Unidos superan son más de 10.000 agentes en todo el país Travel Weekly llegó a cabo una encuesta a fines de mayo a los agentes de viaje fue respondida por 776 agentes de viaje y también haciendo eco a lo que lo que hemos visto con respecto a los turoperadores presentan un panorama relativamente sombrío el 61% de los agentes de viaje no ha registrado nuevas reservas desde mediados de marzo la encuesta se hizo como les digo a fines de mayo para el 46% de agentes de viajes más del 50% de las reservas para el 2021 son reprogramaciones de viajes que han sido cancelados este año cuando se les pregunta cuáles son los destinos a dónde piensan los clientes de los agentes de viaje que pueden ir con más intensidad se ve con claridad que hay una clara preferencia por el Caribe y por ir a México seguimos nuestro recorrido pasamos a la estación número 7 para revisar rápidamente la opinión de los viajeros estadounidenses aquí mostramos un gráfico de Destination Analyst que es una organización que ha estado haciendo encuestas semanales a una muestra de más de 1200 viajeros estadounidenses y aquí lo que podemos ver es la opinión de los viajeros con respecto a la evolución de la crisis del coronavirus en los Estados Unidos la curva anaranjada recoge las respuestas pesimistas de los viajeros de los viajeros encuestados la curva azul recoge las respuestas optimistas cuando ambas curvas se van juntando el consenso de la opinión es que las cosas van a mejorar durante el mes siguiente cuando las curvas se van separando o son divergentes el consenso de las opiniones en general es que la situación va a empeorar en los próximos en las próximas semanas y aquí la cosa es bastante clara durante los días de confinamiento en abril hubo como una esperanza de las cosas se iban a mejorar entonces las curvas se estaban juntando cuando viene la fatiga del confinamiento las curvas comienzan a separarse comienza un poco el pesimismo pero cuando se reabren las economías estatales nuevamente resurge el optimismo se juntan las curvas pero ¿qué pasó en los últimos 7 o 10 días? las noticias dan cuenta de un aumento en los casos de coronavirus en por lo menos 18 estados en los últimos días sobre todo a comienzos de junio al día de hoy hay 21 estados en los cuales se registran aumentos de coronavirus y en 3 de ellos hay un aumento alarmante al caso de hospitalizaciones y eso tiene un impacto en el sentir de los viajeros y probablemente tenga cierto impacto en su deseo de viajar en este gráfico también de destination analyst podemos ver que cuando se le pregunta al viajero y estos son los resultados de la última encuesta de junio ¿cuán confiado se siente de viajar? hay un 40% que todavía no se siente muy seguro de viajar en las actuales circunstancias Destination Analyst también pregunta ¿cuáles son las actividades que el viajero evitaría en los 6 meses posteriores a que se arregle el asunto del coronavirus? y aquí vale la pena destacar que un tercio de los viajeros no piensa subir a un avión en los 6 meses siguientes a que se resuelva la crisis y un 39% no piensa viajar a un destino fuera del país aquí también podemos ver los resultados de 5 encuestas que MMGY ha llevado a cabo también son muestras representativas de 1200 viajeros de Estados Unidos y la última encuesta sigue dando como resultado que el interés de los estadounidenses de viajar básicamente es por tierra el 67% piensa viajar por tierra pero podemos ver que todavía hay un 20 o 21% de viajeros que sí piensa hacer un viaje por avión al exterior en los 6 meses siguientes en esta lámina podemos ver que dependiendo de si el viaje es por placer o por negocios entre el 20 y el 24% de viajeros norteamericanos estadounidenses desean viajar al exterior en los próximos 6 meses también muy bien pasamos a la última estación de este recorrido para ver qué podemos esperar y acá queríamos presentarles varios temas diferentes en primer lugar están las proyecciones de los macroeconomistas que ciertamente este año es muy difícil Europa Estados Unidos van a presentar unas severas caídas en su PBI China no tanto por su fortaleza pero ellos preven que en los próximos dos años va a haber un rebote relativamente rápido de las economías sin embargo los viajes van a sufrir una caída mucho mayor que el PBI y seguramente va a tomar por lo menos tres años para que el nivel de viajes del 2019 pueda recuperarse también pensamos nos planteamos la pregunta cuál es el viajero el tipo de viajero que va a viajar que va a animarse a viajar primero y encontramos que había cuatro tipos de viajeros que seguramente van a ser los primeros en viajar The Harris Fall llevó a cabo una encuesta a mediados de mayo para para explorar cuáles eran esos viajeros las características de los viajeros que se iban a animar a viajar primero e hizo una segmentación de acuerdo a una serie de características socioeconómicas y nos presenta cuatro segmentos el segmento en el cual tenemos que poner el ojo son los viajeros ávidos los viajeros entusiastas y frecuentes que hacen el 40% de los encuestados estos son viajeros que tienen un empleo que tienen instrucción universitaria que tienen un ingreso familiar superior a los 75 mil dólares al año tienen activos invertibles viven en ciudades son viajeros frecuentes hacen entre dos y tres viajes al año y planean viajar decididamente en el 2020 un segundo segmento interesante es el de los jubilados cómodos el 37% de los encuestados tienen instrucción universitaria tienen un ingreso familiar un poquito menor a 75 mil dólares al año pero tienen activos viven en suburbios en zonas rurales son viajeros frecuentes pero por su edad van a viajar principalmente dentro de los Estados Unidos y desean hacerlo este año los otros dos segmentos los jubilados cautelosos y los aguardadores tienen un ingreso mucho menor los aguardadores son los desempleados y en ambos casos no van a viajar antes de fines del 2022 debemos poner entonces el ojo como dije en los viajeros ávidos esta encuesta nos da más datos también nos dice que el 42% de estos viajeros ávidos se sentiría cómodo de viajar a Sudamérica el 52% de ellos se sentiría cómodo tomando un avión el 60% de ellos está de acuerdo que los hoteles y las aerolíneas han implementado medidas suficientes con respecto al higiene y para protegerlos contra el coronavirus y el 78% se siente muy ávido de volver a viajar y eso muy rápidamente en el presente año el segundo tipo de viajero que va a salir rápido a tomar un avión es el viajero joven si bien hay una mayor propensión a viajar por el interior de Estados Unidos una cuarta parte de viajeros entre los 18 y 34 años y entre 35 y 49 años haría un viaje al exterior en los próximos seis meses el tercer tipo de viajero que va a salir primero son los viajeros que están en el segmento de lujo una encuesta que llevó a cabo en Overseas Leisure Group esto ha sido en el mes de abril a dos mil viajeros entusiastas arrojó que la mitad de los viajeros que respondieron en esta muestra va a hacer un viaje este año y un tercio de ellos un tercio del total lo va a hacer en este verano un tercio también de ellos respondió que se anima a hacer un viaje a un destino lejano el 42% de ellos piensa viajar en Norteamérica el 25% a Europa y un 10% a Sudamérica el cuarto tipo de viajero que va a viajar primero es el viajero de la comunidad LGBT en otra encuesta que hizo Harris Paul a más de dos mil quinientos adultos a comienzos de mayo salieron datos interesantes de la proclividad del viajero LGBT para viajar los viajeros LGBT viajan más en promedio que los viajeros no LGBT hacen más viajes al año tanto por placer como por negocios tienen mayores posibilidades de viajar entre mayo y agosto de este año también tienen mayores expectativas de tomar vacaciones y de hacerlo en este verano son más proclives a viajar dentro de Estados Unidos y hacerlo también en Europa son más proclives a tomar un avión en relación a los viajeros no LGBT tienen una fuerte necesidad de cambiar el paisaje o de viajar son bastante más receptivos a las promociones de los paquetes de viaje y tienen un fuerte deseo personal de apoyar los destinos y las economías locales de los destinos que visitan otro tema que queríamos compartir con ustedes es la multiplicidad de alineamientos guías y protocolos de la nueva normalidad que han salido en el mercado de Estados Unidos desde los esfuerzos del Consejo Mundial de Viajes y Turismo por establecer un estándar de protocolos en industria del turismo que ha creado incluso este sello Safe Travel que pueden ver este sello verde y que ha sido adoptado ya por algunos destinos y los esfuerzos de distintos gremios quizás el más famoso sean los alineamientos de US Travel Association de Travel in the New Normal que ha tenido bastante publicidad pero los otros gremios también han sacado sus alineamientos y las cadenas hoteleras más importantes también tienen sus protocolos que quizás sean los que son más específicos lo importante aquí es mencionar que para el viajero no basta hacer este tipo de esfuerzos sino que hay que comunicárselos a ellos y por qué es esto tan importante en la nueva normalidad en este mapa podemos ver la posición del Perú con respecto al resto del mundo en lo que es la evaluación de cuán seguros contra el coronavirus son los distintos países este es un trabajo que a comienzos de junio publicó The Deep Knowledge Group una asociación de ONGs que agrupó más de 130 indicadores en el caso de los países más desarrollados y compiló información de 200 países lo que vamos a ver en este mapa es que los países en verde son los más seguros contra el coronavirus y los países en anaranjado son los menos seguros con respecto al COVID-19 lamentablemente aquí las dos regiones bueno la África y América Latina y parte del Medio Oriente son las regiones menos seguras en este momento ¿cómo está el Perú en este ranking de los 200 países? lo que estamos mostrando en esta tabla es solamente los 100 primeros países no están los 200 el Perú aparece en la posición 96 es decir está más o menos a mitad de la tabla Estados Unidos que todavía no ha salido digamos totalmente de la crisis está en la posición 58 los países más seguros son Suiza Alemania Israel Singapur Japón Austria China Australia Nueva Zelanda y Corea del Sur acá queríamos mostrarles unos cuadros que indican que efectivamente se está dando ya la recuperación en la economía de Estados Unidos Adara hace un registro diario de las reservas de vuelos y de las reservas de hotel en este caso las tres curvas muestran las reservas por motivos de viajes familiares por motivos de viajes en solitario digamos personas solas y por motivos de viajes de negocios son las tres curvas que ustedes pueden ver acá y en lo que son las reservas diarias tanto de vuelos como de hoteles se ve una tendencia al alza o una recuperación desde finales de abril que coincide con la repertura global de las economías de los diferentes estados y finalmente queríamos competir con ustedes un recurso que ha puesto a disposición la IATA nos muestra un mapa que nos da información sobre las restricciones en los viajes por países si uno hace clic en un país como si hiciéramos por ejemplo clic en el mapa de Estados Unidos este recurso nos va a decir como podemos ver en el lado derecho cuáles son las restricciones a los viajeros que hay para el ingreso a los Estados Unidos uno puede hacer rodar aquí el cursor y tener la información más completa y al día por países muy bien después de haberlos bombardeado con tanta información vamos a hacer una pequeña recapitulación aquí les pido disculpas porque cuando estamos pasando la presentación hay un descuadre porque ha habido demasiadas letras demasiadas palabras pero bueno espero que pueda la idea por lo menos pueda llegar a nivel del entorno y del gobierno en los Estados Unidos luego de más de un mes de confinamiento a diferentes niveles en los distintos estados el país ya se encuentra en una etapa de apertura como ya he mencionado de negocios y de movilidad de sus habitantes hay signos de una recuperación pero también hay temores de un posible rebrote del coronavirus por el lado negativo los avances en dar seguridad para poder viajar dependerán de la disponibilidad de una vacuna que no va a ser antes de diciembre de este año y de la masificación de pruebas también que es un asunto bastante difícil de que se dé a nivel de la industria de viajes y turismo vemos que los diferentes miembros de la industria las aerolíneas los turoperadores los agentes de viaje los hoteles han estado bajo un severo estrés lidiando con las cancelaciones y postergaciones de sus paquetes de viajes y de sus reservas y ahora se están preparando para elevar los estándares de limpieza de higiene y de distanciamiento social en sus instalaciones y en los distintos atractivos a visitar se ha comenzado a dar una ligera reactivación en lo que son los viajes a destinos cercanos pero mientras no se reactiven los viajes a destinos lejanos como el nuestro conviene hacer soft marketing con los proveedores de esta industria para que mantengan mantengan vivo el deseo de vender el destino Perú en lo que son los viajeros los turistas de Estados Unidos se mantiene viva la fuerte necesidad de viajar pero los viajes se van a limitar al territorio nacional van a ser viajes por los Estados Unidos distancias cortas por carretera a destinos cercanos en grupos pequeños pero hemos visto por otro lado que hay un 20% de viajeros estadounidenses que están dispuestos a hacer viajes al exterior lo que tenemos que hacer nosotros es seguir con nuestro trabajo de asegurar mayores niveles de higiene y de distanciamiento social a través de la implementación de los protocolos que se están trabajando y de la comunicación de lo que estamos haciendo y finalmente como habíamos mencionado hay cuatro tipos de turistas que son los que van a viajar primero y sobre los cuales debemos poner el ojo los viajeros ávidos entusiastas y frecuentes los jóvenes los viajeros del segmento de lujo y los viajeros de la comunidad LGBT aquí termina nuestro recorrido por el mercado de viajes y turismo de los Estados Unidos les agradecemos mucho la atención y quedamos atentos a sus amables preguntas en nuestra próxima parada que es la estación de preguntas y respuestas muchas gracias Luis muchas gracias Juan Luis ambos por esta excelente presentación que sobre todo nos ha dado el tip de en qué tipo de turistas tenemos que poner el ojo fijarnos para empezar a hacer el marketing ahora vamos a dar pase a las preguntas del chat pero antes que nada contestando algunas inquietudes una de las primeras que hemos recibido es la siguiente Juan Luis o Luis ¿qué tipo de actividades de turismo son las que los turistas estadounidenses van a demandar cuando se reactiven los viajes? gracias Elizabeth lo que expresan los viajeros estadounidenses es un fuerte deseo de hacer viajes para ver a sus familias entonces una primera una primera motivación es hacer viajes para ver familias en otros estados de Estados Unidos pero digamos la gran motivación es llevar a cabo actividades al aire libre que tienen que ver mucho mucho con sol y playas montañas y parques nacionales entonces lo que podemos prever es que va a haber mucha demanda por viajes a zonas donde haya playas por ejemplo la zona dentro de Estados Unidos la zona del Golfo y la Florida y cuando se puedan dar viajes al exterior también va a haber una fuerte preferencia por turismo de playas curiosamente los los agentes de viajes en la encuesta que hicieron cuando respondieron a la encuesta de Travel Weekly mencionaron que tenían muchos pedidos de all inclusive de los resorts all inclusive y también el segmento de viajeros que están acostumbrados a tomar cruceros también están pidiendo eso a pesar de que la mayoría de los viajeros no quiere tomar cruceros todavía gracias Luis y tenemos mucho de eso mucho de espacios abiertos y de maravillosa naturaleza para ofrecer pero paso a la siguiente pregunta además de viajar al interior de los Estados Unidos ¿qué destinos del exterior van a ser los preferidos una vez que los turistas puedan salir o puedan volar al extranjero? Sí como hemos visto en la presentación tanto por la la programación de los vuelos de las aerolíneas como por los destinos que están abriendo más rápidamente sus fronteras yo creo que los destinos a los que van a viajar los viajeros estadounidenses digamos más rápido a partir de julio son el Caribe y México ya las diferentes islas del Caribe han anunciado que están abriendo este mes sus fronteras básicamente a los viajeros estadounidenses y a México tengamos en cuenta que el 40% de los viajeros estadounidenses que salen fuera de su país se van a México este es un un 15% se va al Canadá pero Canadá tiene sus fronteras cerradas como dije hasta el 31 de julio México ofrece mucho turismo de playa Los Cabos la zona de la Ribera Maya Cancún etcétera República Dominicana es uno de los campeones digamos de los destinos de los viajeros de Estados Unidos que recibe entre 3.5 y 4% del total de turistas estadounidenses esos son de donde más rápido va a va a haber una reactivación del turismo hacia afuera muchos viajeros piensan en Europa pero todavía tenemos que ver qué va a pasar con la apertura de las fronteras ok quiero agradecerles a todos por el nombre de nuestra oficina comercial en Houston nosotros aquí en el el área del mercado anglosajón muchas gracias por su atención a este a este webinar y desearles que tengan un buen día de la